El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, primero de septiembre, la iglesia conmemora a San Gil Hermitaño. Los orígenes y vida del santo se pierden en leyendas. Según estas, San Gil nació en Atenas a finales del siglo VII. Siendo niño, ya destacaba por su caridad con los pobres, aplicación al estudio y por sus milagros. En una ocasión, yendo con sus padres a la iglesia, vio un mendigo enfermo, al que dio su túnica, y al vestirla, el mendigo recuperó su salud. Muy joven quedó huérfano, vendió sus bienes en favor de los pobres. Como la vida le prometía fama y dinero, decidió dejarlo todo por Cristo, y se embarcó en el primer navío que vio salir de Atenas. Se levantó tormenta, hizo oración y la tormenta se calmó, haciendo que todos reconocieran la santidad de Gil. A los días, el barco llegó a la Galia, y allí se encuentra con San Cesareo de Arlés, quien le nombra abad de un monasterio a las afueras de la ciudad. Allí en Francia sanó a muchos enfermos de fiebres, parálisis, mordeduras, convirtió tierras de estériles a fértiles, repartió alimentos a los pobres. Cansado de tanta fama y veneración públicas, se internó en un bosque cerca del Rodano, y comenzó a hacer vida de eremita. Allí le persiguió la fama y se trasladó también como eremita a Nimes, donde vivió muchos años entregado a la oración, la penitencia y la caridad, con los que se le acercaban a pedirle oraciones o consejos. En su cueva ermita le acompañaba una sierva, cuya leche era el único alimento que consumía el santo. En una ocasión estando perseguida por el príncipe de Francia, la sierva se refugió en la cueva del santo, quien la protegió haciendo oración. Días más tarde pasó lo mismo, y un ballestero, viendo que los perros no se atrevían a seguir, disparó una flecha que hirió al santo. Se acercaron a la cueva y le vieron tendido, con la flecha en el pecho y la sierva a sus pies. Sabiendo esto, el príncipe fue allí, le pidió perdón y mandó que le curasen la herida. Pero el santo pidió y obtuvo de Dios que la herida no sanase nunca, para sentir y padecer algún dolor por Cristo. Luego de esto, el príncipe le ofreció riquezas, para compensarle. Pero Gil le recomendó que construyese un monasterio de religiosos, para que orasen por la conversión del mismo príncipe, y la paz del reino y sus habitantes. Así se hizo y Gil fue el primer abad durante algunos años, y en este interín sería ordenado sacerdote. Dios le reveló su próxima muerte, que ocurrió el primero de septiembre. San Gil goza de gran devoción, y sus iglesias, altares e imágenes, suelen verse en Francia, España, Inglaterra, Polonia, Italia, Alemania, entre otros países. Es patrón de méndigos, herreros, lisiados, paralíticos, marginados, los ermitaños, los leprosos, los guardabosques. Otros santos y beatos de este día, San Lupo de Sens, San Terenciano de Todi, Beato Pedro Esteban Hernández, Beato Francisco Manzano Cruz.